¿Qué es la investigación de la CIRCUIT BENDING? 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 ¿Qué ocurre con los aparatos que terminamos botando a los seis meses de uso porque no tienen una buena calidad? ¿Qué pasa con los artefactos que botamos al año porque se desactualizaron o porque ya no se ven tan chéveres como solían verse cuando recién los adquirimos? Y en esa medida los procesos de apertura que van relacionados con la producción de ruido en la música electrónica pues van de nuevo íntimamente vinculados a unos procesos de toma de conciencia, de resignificación de nuestra relación con la tecnología. Ojalá podamos seguir hablando de esto, creo que hay mucha tela que cortar y nada, seguimos en contacto. El ruido es primigenio y universal. Existe desde siempre. Es un sonido estridente provocado de manera natural, electrónica o digital, que interrumpe la quietud de un ambiente. El ruido provoca movimiento, ya que es un conjunto de frecuencias sonorias aleatorias que producen movimiento de energía, siendo percibido por lo que se encuentra a su alrededor. Yo creo que el ruido es básicamente el estado permanente del cuerpo, es decir, desde los latidos del corazón hasta cualquiera de los murmullos o cualquiera de los estados en los cuales nosotros podemos escuchar los fluidos de nuestro cuerpo, trascienden y se amplifican en el entorno. En ese sentido, creo que cada uno de nosotros, el ser humano en sí, es una fábrica de ruido constante que interactúa con el ambiente e interactúa con el entorno. Entonces diría que el ser humano es un organismo de ruido constante. Yo siempre he pensado que el ruido más allá de ser como la idea de diccionario o normal de desorden o error o de efecto o de incomunicación, en este medio, el ruido es más un transmisor de ideas, una fábrica de ideas y también una manera, como una herramienta de buscar entender en medio de tanto caos al que llaman información, que nos promueven los medios y aún mucho más en estos días con la cuestión de estos virus que nadie sabe si son manipulación o bueno, en fin. Pero sí considero que el no es más allá de buscar una deformación, busca es más bien lo contrario, darle un sentido a toda esa desinformación. Y bueno, otra manera de entenderlo puede ser como una negación de esa idea sobreexpuesta ya de la armonía, que es como el principio básico de la democracia, que es la búsqueda del orden, el equilibrio, la igualdad. Cuando sabemos que vivimos básicamente en una sociedad desordenada, mal administrada, incomunicada. Y el ruido yo creo que busca es precisamente todo lo contrario. Busca una vinculación cultural con nuestro entorno, casi de manera inconsciente, porque se puede hablar de una especie de ruido localista, no en el sentido de la textura sonora, o sea, no como una especie de ruido suramericano o algo así en cuanto al sonido, sino que necesariamente la vinculación cultural que tenemos con toda la tecnología y con toda la forma en que entendemos todas las situaciones que nos rodean. Lo tendríamos que hacer desde nuestro eje. Y desde ahí yo creo que puede haber una especie de ruido local, que me imagino que se expresa de una manera muy distinta a lo que se puede expresar en Estados Unidos o Europa Occidental o Alemania o Japón, en fin. Así cuando se escuche, realmente se escucha de una manera muy parecida. Bueno, creo que es como un buen punto que se puede examinar es si existe esa vinculación cultural y cómo la estamos fabricando, porque yo creo que sí existe. Hola, ¿qué tal? Bueno, el ruido, ¿no? ¿Qué es el ruido en sí? No todo el mundo sabe, tiene una concepción del ruido. Repetir eso no tiene mucho sentido. El ruido, en realidad, de lo que yo podría dar una opinión, no solo en cuanto a su etimología ni su significado. Para mí el ruido es la libertad y creación de acción más poderosa que existe. Es la capacidad de creación y libertad que realmente es sinónimo de libertad. Porque si uno no ha trabajado alguna vez en la creación, o al revés, si alguien ha trabajado en la creación de ruido o de música experimental, podrá argumentar con toda la certeza del mundo que probablemente esa ha sido de las acciones creativas más liberadoras que ha tenido. Yo le cuento de experiencia propia. El ruido es liberador. ¿Por qué es liberador? Porque es la fuerza matriz y la fuerza madre que finalmente te permite disociar lo que no es ruido, de acuerdo a tus intereses, de lo que sí es ruido. Entonces entramos en un debate que muchos ya lo han tocado, pero no de forma tan concreta. El ruido es política. El ruido es acción política. Y gracias a la disociación de la política, de nuestros intereses, con respecto de los intereses de otras personas, podemos nosotros entender y generar un espacio común. Entonces el ruido, como género, es la acción política más fuerte que hay, porque es a través de la música. Finalmente, si nos remitimos a la política en sí, la política es el juego de intereses más básico que tenemos los seres humanos. Muchos interpretan erróneamente de que el hacer político viene después de lo social. Pero finalmente Hannah Arendt diluda eso aludiendo a que básicamente el hombre es un ser político primero antes que ser un ser social. Y para mí tiene más sentido esa visión. Porque cuando uno se ve enfrentado al hambre, a la adversidad o lo que sea, lo que priman son sus intereses. No son sus intereses sociales, son sus intereses de supervivencia, son sus intereses de comida, son sus intereses de vivienda. Y finalmente eso se transmite a todas nuestras actividades. Y en este caso el ruido es la acción política más fuerte porque genera una especie de disrupción. Tenemos a todos los marqueteros que tratan de vendernos todo el tiempo cosas que nosotros vamos a encontrar agradables. No nos vamos a disfrutar, vamos a querer desear todo el tiempo. Entonces, y eso pasa, se traduce directamente al aspecto de la música. Cuando vemos todos estos artistas comerciales que en realidad, más allá de querer generar una especie de mensaje, lo único que están buscando son réditos financieros a través de patrones musicales, estructuras musicales ya creadas, que básicamente no hay mucho donde explorar, sino es una convención social, que es básicamente una convención de intereses, donde va a primar finalmente el tema popular. Entonces, muchos músicos, productores y todo, pasan mucho tiempo trabajando estos aspectos agradables de la música, estos aspectos que son universales y cánones de belleza, etc. Pero en realidad, lo único que están haciendo es hacer una primacía de intereses políticos en las estructuras de la sociedad a través de productos como canciones comerciales. Entonces, el ruido, al ser acción generadora y medio de libertad absoluta, no tiene ningún reparo en expresarse como es. Entonces, es por eso que las expresiones de las personas cambian abruptamente cuando se les introduce a una especie de ruido. Porque no están del todo acostumbrados a eso, a que la gente diga lo que piensa. Siempre están esperando que la gente sea condescendiente, como los músicos. Están esperando que los músicos siempre hagan cosas lindas, agradables al oído para el disfrute de otras personas. ¿Qué significa eso? Eso es un juego político. Como juego político, el ruido y la música son los elementos generatrices de nuestra sociedad. Si nosotros creemos en algo superior, inferior, en medio, lo que sea, estoy seguro que la música tiene algo que ver con eso directamente. Porque la música nos ha ayudado a generar ideas complejas, a generar estructuras complejas de mente, de estructuras sociales. Nos ha ayudado a entender la naturaleza de otra forma. Porque cuando uno estudia el sonido por separado, en sonidos incidentales, en sonidos naturales, en folis agregados, en ruido ambiental, y todos los otros elementos que podrían componer, melodías, armonías, ritmos, todo ese conjunto, todo ya está metido dentro del paquete de ruido. Entonces el ruido nos da la posibilidad de sentarnos, o estar parados en este caso, a escuchar profundamente. Esto es lo que proponía Paulín Oliveiros en su libro de Deep Listening, y muchos otros autores, que se dieron cuenta de que uno de los principales problemas con los músicos era de que a veces ni siquiera los músicos escuchaban lo que tocaban. Los músicos se habían convertido en simples digitadores de una tiranía de representación musical occidental. ¿Por qué tenemos que estar atados a cánones estúpidos que ni siquiera uno puede cuestionar? Si son cánones que no puedes cuestionar, yo no quiero esos cánones. Entonces es cuando uso el ruido, de alguna forma siento que estoy completamente subversificando absolutamente todo el sistema desde su mismo núcleo. Porque el hombre, antes de ser hombre, primero escucha y luego a través de ese escucha genera una reacción. Entonces el ruido es la mejor opción de posibilidades de creación absoluta y pensamiento de libertad. Gracias. 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 Gracias.